Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , 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 ,... , , ,... de facilitadores para todos y en donde han tenido la oportunidad de acrecentar los lazos de hermandad con cada uno de los integrantes de los ministerios de música. El poder realizar con la ayuda de los ministerios de música la visita a nuestra parroquia, el Ministerio de Música GESED de México y el disfrutar del concierto del Domingo de Resurrección y luego de compartir. Cada ensayo con los miembros del Ministerio de Música Parroquial para ser celebrada por el Monseñor Roberto González Nieves y el Cardenal Luis Aponte Martínez de Feliz Memoria. La invitación recibida para cantarle cumpleaños al Arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves durante una actividad privada. Las grabaciones de las misas televisadas en honor a los santos redectoristas San Gerardo Mayela, San Clemente y próximamente la que grabarán en honor a San Alfonso. La invitación a Católica Radio y en especial la invitación a Radio Paz, donde aparte de su música compartieron sus testimonios. Las vivencias durante la misa de sanación celebrada por el Padre Chelo en la Barroquia Espíritu Santo en Bayamón, siendo esa misa la más extensa en duración cinco horas y en donde más canciones han cantado. Las misas cantadas todos los martes en la Casa de Retiros del Cominiento Juan XXIII en Juana Díaz, en donde perseveran actualmente. La misa cantada en la Parroquia de Arroyo, el Día de la Divina Misericordia y las invitaciones a cantar la Corrilla de la Divina Misericordia en dicha parroquia. Y ahora continuamos gozándonos en el Señor con las alabanzas de Abba Padre. ¡Muchas, muchas, 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 muchas! Ahora, vamos a hacer un menudo, ¿quién me adivina esto? ¿Quién me adivina? ¿Cuál es una de las canciones que más cantamos en la iglesia? ¿Cuál es una de las canciones que más cantamos en la iglesia? ¿Cuál es esa linda canción? Así que le esperamos que se escuche bien fuerte, así como en el templo. Bien fuerte. ¡Aplausos! 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 Estás trajosa en ti Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que seas Tú llámame ante mí Llévate donde los hombres Necesite tus palabras Necesite ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente Tú no sabes de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tú grandes amas de Dios Tendré mis manos sin transacción Tu historia de mis labios Y muestra en la oración Llévate donde los hombres Necesite tus palabras Necesite ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente Simplemente No sabes de ti Y así Y así De mancha y de tratando No sabes de ti 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 No te falte la esperanza, no te falte la alegría, mi suerte por no saber de ti. Llevame con tus hombres, necesite tus palabras, necesite ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, mi suerte por no saber de ti. Si tu te falte la esperanza, no te falte la alegría, mi suerte por no saber de ti. ¡Gracias! Todas las canciones que vamos a recopilar para este ensayo, perdón, para este ensayo, para este concierto. Empezamos obviamente con la preferida, con la de adoración, el avivamiento. Y nos faltaba una de María, una María. Y aunque, aunque hemos cantado para ir a María, queríamos esa especial para nuestra madre, ¿verdad? Y escuchamos una canción que se titula Yo Desea Aparecerme a ti. Que solamente con el título de la... Puede decir que... Tener la virtud que tiene a nuestra madre, la Virgen María. Adorar a Dios como lo hizo, ¿no? Haciendo el primer sagrado. No sé si necesitas bien ya la proyección de María. Mira qué bella. De ella. Nuestra madre preciosa. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Poder parecernos a ella, en su vida. Y aceptar que se haga la voluntad de Dios en nosotros, como se hizo con María. María, yo quisiera aparecerme a ti. Mucho más que cubrir de los odios, yo quisiera aparecerme a ti. Mucho más que cubrir de los odios, yo quisiera aparecerme a ti. Mucho más que cubrir de la vida. Y apuntar tu nombre, yo quisiera aparecerme a ti. Yo quisiera poder imitarte como tú, solo a Dios adorar. Yo quisiera aparecerme a ti. 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 Yo quisiera vivir de la vida. Yo quisiera aparecerme a ti. Yo quisiera aparecerme a ti. Mucho más que cantarte canciones que te muestren mi fe y mi emoción Y aprenderme siempre y oraciones enseñándolas por donde voy Creo que a ti más te agradaría que mis ojos vivan en mis ojos Y tu corazón se alegraría si lo amara como los de Estud Yo quisiera parecerme a ti, si te esperas de Dios Y me sirva casi siempre en mí, la voluntad del Señor Yo quisiera parecerme a ti, que en la forma que tienes que amar Y a los hombres como tú se ve hasta el final María, María, como tú Yo quisiera parecerme a ti, que en la forma que tienes que amar Y a los hombres como tú se ve hasta el final María, como tú Yo quisiera parecerme a ti, que en la forma que tienes que amar Ah, hay una canción que a mí me encanta Es de mi preferida, de verdad que sí Es momento de adorar al Señor como lo hemos estado haciendo toda esta noche Toda esta noche Así que siéntete libre Te levanta tus brazos, tus manos hacia el cielo Y le va a esa plena del Señor Decirle, te voy a adorar, te voy a exaltar Señor Te voy a dar la autoridad completa de mi vida Para que tú seas tú y el Señor de ella Amén 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 Ese es mi buena Vamos a ver ¡Vamos! 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 No. 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 No, no. Y me voy a adorar, tu nombre saldrá, de mi autoridad, en mi vida, y yo quiero adorar, mis manos levantar, y a mi punto mirar, tus maravillas, y me voy a adorar, tu nombre saldrá, de mi autoridad. En mi vida, y yo quiero adorar, mis manos levantar, y a mi punto mirar, tus maravillas, y me voy a adorar, tu nombre saldrá, de mi autoridad, en mi vida, y yo quiero adorar. En mi vida, y yo quiero adorar, mis manos levantar, y a mi punto mirar, tu nombre saldrá, tu nombre saldrá, tu nombre saldrá, mi amor, y yo quiero adorar, mi vida, y yo quiero adorar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! El compartir siempre ha sido algo bien significativo para este ministerio. Sus noches de ensayos semanales tenían una duración de dos a tres horas, pero solamente utilizaban media hora para ensayar, porque el resto del tiempo era invertido en compraternizar, conversar y, por supuesto, comer. Cómo extrañan los famosos espaguetis de Biblia, las lasañas, pastas y el arroz con salchichas. Y cómo olvidar también las salidas a comer después de las misas. Como todo ministerio o grupo, también tienen sus anécdotas para reír y contar cómo. El fin de semana que cantaron el retiro de jóvenes en Villa Nair el Ponce, en la noche del viernes salieron a comprar algo de comer. Y cuando regresaron, las monjas habían cerrado los portones de entrada y tuvieron que esperar afuera por unas largas horas. También recuerdan un domingo que fueron a cantar misas a la comunidad de Caribe. Y Glenn viajó con Vivian y Javier. Pero cuando se acabó la misa y se disponían a regresar, no vieron a Glenn en el estacionamiento. Presumieron que había viajado de regreso con otra persona. Pero Glenn estaba en el baño. Y cuando salió a buscarlos y supo que se habían marchado sin él, tuvo que correr detrás del carro del diácono que ya venía de regreso. ¿Cómo Vivian puede olvidar el salir una tarde luego de un día de trabajo en la casa parroquial y ver a Glenn de camino para el templo a tocar misa de confirmación, bien vestido, con guitarra en mano, pero con un día entero de antelación? Y quién olvida la vez que Pepe llegó a tocar a Puerta de Tierra en San Juan, pero el resto del ministerio estaba preparándose para cantar misa en Bayamón. Y cuando pensaron que a Pepe no le volvería a pasar, el ministerio llega a cantar al coto en Ponce y Pepe al tuque. Mis hermanos y hermanas, amo al padre. ¡Es que no se me pase de agradecer a los muchachos que han estado lanzando con nosotros! ¡Un aplauso! Chéice, Felicia, Jesús y Leísa. De Lisa, Jesús también son de la familia de Vapadre. Allí lo vamos a ver y lo esperamos con los brazos abiertos porque somos unos jóvenes súper talentosos. Súper talentosos. La niña cuenta preciosa. Futuro. En iglesia. Pero me presenta. Está bueno. ¿Verdad que sí? Así que, muchachos, mil gracias. Dios los siga diciendo. Y gracias por siempre cuando yo los llamo decir que sí, porque ese sí no es para mí, ni para ellos, ni para Dios. ¿Verdad? Una de las canciones que de verdad queríamos incluir en este concierto es una que me encanta por las letras y por el ritmo. Y esa canción, ¿dónde toquen los hermanitos de Lidia y Pedro? Pedro, Pedro y Lidia. Se nos fueron. Mira cómo le digo. Pedro y Lidia son del Ministerio de Música Elohim. Y la canción que vamos a cantar ahora, la escribió Lidia. Así que, Lidia, que Dios siga bendiciendo ese talento y que algún día nos siga bendiciendo a nosotros así para que podamos comprobar canciones tan bellas como las de ustedes. ¿Amén? Amén. Te dedicamos a esta canción a ustedes, especialmente a los amamos mucho y siempre van a estar en nuestro corazón, siempre. Así que, vámonos con Yo te cantaré. No, 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 no. Noticias Caracol ¡Suscríbete al canal! 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 Especial, todos somos muy especiales. Se ha robado mi cariño también. De un pedacito acá. Allá atrás, ese es más querido porque ese es sangre, mi amor. Ese es Gabriel. Que ya no es tan chiquito, ya comía esa diversidad. Y ya me estaba preparando, sí, para eso. Ya mudaré. El gran Pepe, Pepe. Mi gran Pepe, Pepe. Una humildad. Ese muchachito. Una humildad camina ante mi cielo. Un muchacho súper talentoso, humilde. Y siempre me dice que sí. Gracias Pepe, de corazón. Tito, jefe o maquina. Tito, lo invitamos un día a una misa de Navidad. Hace ya dos años atrás. Y pues con un segundo llamado. Venga para acá. Y desde esa misa ha seguido perseverándose con nosotros. Él es suyo. Es suyo. Todo el año es lo que viene a la noche. Pero es suyo. ¿Qué te gusta? Gracias Pepe por todo. Noel, de Barcelona para Guayana. Eso. Noel, él es de Barcelona para Guayana. Tiene familia aquí, está viviendo aquí. Súper talentoso. Músico. Nos ha ayudado en grande al ministerio. Una cosa que yo tengo como agradecerle. Te amo mucho y mayor. El gran Joey. Eso, Joey. ¿Qué hay que decir a Joey? Joey siempre, siempre dispuesto, siempre dispuesto a servirle al Señor. Un gran hermano. De verdad. Yo. Te amo con mi hermano. Miss you. Cada vez que se... Tiene su vida. Pero así siempre. Pero no mantenemos la comunicación siempre. Es muy importante. Mil gracias por haber acompañado, haber acompañado a nosotros. Vale mucho. Te queremos. Igual Cali. De mi hijo. Sí. Rapido. Yes. María. María. María Pariana, mi novio. ¿Dónde está? El bebé de María, mi novio. Bello. A Irán. A Irán. María. Me alegra de los ensayos. Está dormidito. Dios te bendiga, Irán. Te bendiga a ti. Tu matrimonio. Te amo. La gran ella. El día rollo. El día rollo. Ella va con nosotros. No sé cuánto. Ella es bien sentimental. Te amo mucho, mamá. Sabes que a veces peleamos. Pero eso son. Sé que nosotros somos vegas. Y no podemos. Gracias, Irán. por todo. Amiguita del año. Pedimos al Señor que nos siga bendiciendo. Que sigamos perseverando. Que piden todas las piedras de tropiezo de ahora en adelante. Y que podamos seguir sirviendo. Para mí, de verdad, lo hago con mucho amor. Y es algo que a veces no uno ni lo explica. Yo creo que a los muchachos músicos ahí que están en mi exterior, ¿verdad? Que pueden decirlo, ¿verdad? Todo el sacrificio. Todo eso. Eso no. No sé. Se hace. Para el Señor se hace. A veces dejamos nuestra familia y seguimos. Gracias a Dios que no es mía. Mi familia camina conmigo. Paola. Paola. Mi pequeño está cerquita. Llamo mamá. Paola. Paola. Lola. Lola. Lola, Paola. Eh... Quiero agradecer también, de una manera muy especial, a la don Ángel Carmen, por el tan bonito detalle, de verdad, que no me lo veo. Oh, Dios. Ay, qué tragado. Gracias a todos por auspiciarnos, por apoyarnos, por estar aquí presentes. Dios los bendiga a usted, a su familia y a todo el municipio. Amén. Gracias a todos los auspiciadores que han podido nos ayudar para que esto se diga. Dios los bendiga a usted, a su familia, a su negocio, porque Dios bendice a nuestro nombre alegre. Amén. 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 A esta personita que está aquí, que es mi hermana del agua. Te amo, Anaí. Amén. Amén. Tú lo sabes. Dios es el que te amas, por Dios. Gracias. Y por eso estamos de bendición, bendición. Y seguiremos con el cual le digo. Vamos, muchachos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!